Con Top Skins podrás abrir cajas, actualizar tus skins, crear contratos y por invitar a tus amigos recibirás skins gratis. Tenéis un 40% extra en el primer depósito con el link de la descripción. ¡Thank you! Hoy voy con vosotros, ¿vale? Quedate en medio, te espero. Metíos los dos dentro del pasillo, ¿no? Hoy va el spoiler de la columna, haz línea conmigo, que yo estoy aquí. ¿Me tiran a una ventana? Tranqui, tranqui, tenemos un 3, hasta caemos en red. ¿Muerto? ¿En medio? ¿Me respeto, va? Hay otra más en la caja, flipping. Punto creado. Y... ¿Salvamos? Te abre. ¿Salvamos? Eh, te abre. Y arriba, en salvador. En el barrio Muy fácil No se Puedo flashear Puedo flashear Puedo flashear Podemos largar los dos Me abre No, no se no me va Si A ver, un pause Un pause Primer pause de la tarde Ejercicio de pensamiento O sea, de pensar Un pensament, como dicen en Cataluña Escuálido Si vosotros estáis en B No vais a poder parar túnel y rampa ¿Qué significa? Que tenéis que poner el foco en túnel o en rampa Y jugar ahí Si hace falta que los dejéis pasar por el otro lado O juguéis más pasivos Los dejáis, ejemplo Os metéis los dos en túnel, por ejemplo ¿Vale? Jugáis con vuestros dos humos en túnel Mientras están los humos activos Un tío ancla el humo de túnel Y el otro puede estrafear un poquito la rampa Por ejemplo, estáis jugando al 50% Que entran por la rampa Da igual Avisáis a la rotación Que pueden entrar por la rampa Y tal Llegamos, rotamos Y sabemos hacia dónde podemos retar Rotar Pero no nos han ganado el site Por ejemplo ¿Me entendéis? Humo ventana Cuidado Quédate tú Quédate tú Yo a ti Miraría cortito Vale, vale, vale Miraría cortito ¿Pasa uno ya? ¿Qué habéis hecho ahora en B? Cabrón Habéis tirado un humo en rampa Y habéis avanzado túnel ¿Qué sentido tiene? Os he dicho Que tiréis los dos humos en túnel Que uno ancla el humo Constantemente Que el otro se traje rampa Habéis tirado un humo en rampa Y habéis avanzado los dos túnel a morir Yo le he seguido para intentar apoyar Pero he visto que ha tirado el humo ahí No sé ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo entendéis vosotros las cosas, cabrones? Voy a ver Solo uno más Cuarto medio Uno, uno, uno Ojo a, ojo a entonces ahora Chavales, no Va a ser algo, creo Tiene gap Vale, yo tengo medio Medio, medio, medio Me escopean medio Me escopean aquí, me escopean aquí Voy, voy, corriendo Estoy jodido, estoy jodido Tranquil, ya te ir ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un huerto en B también Falta uno Ojo, ventana, ojo medio cuando rotéis Tengo, tengo Estoy escopeando aquí en medio Bien jugado Bien peleado ahora Bien peleado ahora Bien, bien en B, bien en B Acércate, pégate a la derecha Arma en manos, cual, que no te pases lo de antes Flasheo, rampa, una, dos Ya, flasheo, rampa Me voy a ir con vosotros Uno, ventana ya Me mata Vamos, vamos Entra con el espal, entra con el espal ¿Qué hacéis? De flasheo ¿Qué pasa si hay? ¿Vale? Otro más side y ct Side y ct Ah, ya Punto ya, creo ¿Medio? Medio ¿Está aguantando ahí? ¿Está bajado? ¿Donut nada todavía? Uno cerca del side, sí, uno en el side ¿Plantando en el side? Plantando en el side ¿Ha plantado? Y otro en Donut creo, no estoy seguro Uno en el side seguro No voy al de Donut de momento Me Tengo uno medio Estoy jodido creo Je me va a matar medio, estoy jodido Uy ¿Tengo uno cerca de otro tibetrás? Tengo uno cerca y otro tibetrás Estoy muerto, estoy jodido. Estoy muerto, estoy jodido. Estoy muerto, estoy jodido. Ah, nada. ¿Medio? Tía, ella. Sol come uno. Tienes que aguantar, aguantar. Aguantar, aguantar. 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 Me matan. ¿Buena? Tu tienes ahí. Tu tienes ahí. Esta vez, esta vez. Aguantar. 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 Última trampa de B Buena Encima no les doy con el AWP Trampa si quieres Acércate, te flasheo Cuidado que te ciegas Y atrás, que se que no, atrás Buena, atrás dos Toma el mismo botense Otro a la derecha Vete ya para A si quieres Te tengo llevado a la izquierda Te pueden matar Ya no Templo Templo Templo, tuyo es No, no, no está templo Está muerto Eso es Tengo yo el cruce de la caja Tengo el cruce de la caja por el templo Tengo tu derecha, grato, no ha pasado nadie Cuidado medio Si plasheas, está aquí De anclo, le abro yo a lane, no lo veo Vale Vale, está cerca Se ha cambiado eh Voy a meter molo fondo yo, Kratos Y tu que hago para tu y yo, ¿vale? Mal molo, mal molo Te anclo yo Aguanta Aguanta Spro, que hagamos nosotros el primer contacto Flaseo campayo, desflaseo yo Flaseo yo Flaseo yo Una kill a pese Buena, otro Otro Otro, tocado, tocado Buena Rampa de pop Buena Te miro izquierda Creo que va a ser A, creo que va a ser A ¿Qué quieres mirar? Te miro yo rampa Vale Uno main de A Uno main de A Muerto el de B Creo que va a ser A Uno A ha tocado Creo que va a ser A Llega banana, mirate banana Estoy ciego Bueno estoy contigo Me entran Estoy en templo, tengo que cruzar la caja No va a ser la caja rotao No va a ser la caja rotao En la caja rotao En la caja gorda En la caja gorda En la caja gorda de izquierda de templo Quería que venirais andando Pero Cerca arriba, cerca arriba Buena atención ¿Uno medio? Otro, otro medio Dos medio Tiene de un humo, se lo van Tome a otro Tome a otro Un mapa muy cerrado Aunque tenga algunas distancias En la zona de medio un poquito mas largas Un mapa, un mapa muy cerrado Un mapa muy táctico Tarde de ir Puedo flasear a los A Si lo queréis ganar Flaseo A Podéis entrar Podéis entrar a la A Humear Donut ahora Humear Donut ahora Humear Donut siempre mejor No CT Uno CT Uno CT Se puede pasar el humo 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 Atentos para la A ¿Cuál humo Donut? Yo tengo espaldas Yo tengo Tempo Cari mire Donut Yo tengo el CT Me mata esta en CT Dos 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 A ver que le cae el tesoro Ganamos rápido Cueva, ¿no? Ventana un tiro Ha caído tarde el hombre No, no se lo ha puseado, no debería Ahora he ganado Vamos, voy a ganar Estamos ganando Cueva Izquierda, voy a la derecha Vale, voy a por la bomba Te he ganado Hay uno en caja Vale, vamos Voy ya, voy ya Uno en su base tiene que ver Espera, espera Un placer a mi Uno en su base en su ventana Se va corriendo para A Primero Mantengo, mire el humo Lo puse en O mire lo tuy, ayuda a flipen A la izquierda, a la izquierda Centro Planto rápido, ¿vale? Aguanto CT Tengo yo Z de Tense, mira tu eso solo. Mira si que estoy malo. Toma. Toma. Bueno, la meton. Vale, planto default. Se lo pasa, se lo pasa. El sol se va reventado en el molo. Cuidado por vuestra espalda, estoy en su base. Te voy a remokear. Os hacen retake ya, por sol gente. Cuarto rampa. Muerto sol, perdón. Hay uno en el humo. Otro sol. Cuarto sol. Por ahí si lo ves, por ahí si lo ves. Acordaos que la dificultad no era entrar en B, sino como afrontar el retake. Ofreceros flashes para sol, no morir, nadie que estés. Podéis seguir. No he caído tampoco. Tengo una Andrea. Sí, voy a intentar matar a alguien en B. ¿Vamos a intentar matar el de Lonut? ¿Te esperas? Donut me mata, la bomba la habéis dejado atrás Bueno Unclade, le Unclade, apunta Puede estar en cualquier lado Sí, 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 sí Donut, Donut, el último Eso, eso, es tuyo, es tuyo, es tuyo Rampa, tranquilos Segundo molo en rampa Después de molo os puedo flashear y comer rampa si queréis El azul y el amarillo Y yo lo de por encima Puedo flashearos yo Puedo flashearos a la derecha, a la izquierda yo, si queréis Vale Y entráis a line, flashear Entrad a line, sin miedo, matadlo Al side Muerto, CT Otro más túnel ¿Me podéis flashear, CT? Flashear Pégate, pégate a la pared Vamos, CT Tranquilos, tranquilos He moleado detrás He moleado detrás Rehumeo aquí ¿Se quema? Otra flash, CT, ¿es muerto? No tengo Nada, CT, ojo túnel, ojo túnel Ojo túnel Túnel, a menos que haya... CT nada, CT nada O túnel o rampa Vamos a salvar rampas Te tengo yo túnel No sé, te voy a afrontar, pégate atrás Sí, sí, vale Sencillito Una flashhecita ahí, entramos, matamos, perfecto Muy bien Voy a acercar a ver si escucho pasos ¿Eh? Humano, humano CT, tenemos A, tenemos A, podéis venir Humano CT, he dicho Perdón, donut, creo que hay uno, donut Donut, tú no, tenéis uno en donut Le meto... ¡Miradme algo! Donut, 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 meter un humo donut, please Meter un humo donut Pero por favor, cuidado templo, vais muy separados, estéis muy separados Templo ya, molea, templo Uno, donut, tense Donut Es que... Bueno, último donut, último donut Tengo flashes, eh, me voy a flashear una Esta, arriba, entre las mierdas estas Bueno, pero que necesidad tienes de estar ahí, Squall Puedes estar metido en el túnel, puedes estar mucho más tapado Se va el humo, y tú ahí, en mitad, como si fueras una columna en mitad del site, ¿sabes? Sin cubrirte La flash se la comienza, luego Bueno Chita, va nada Bueno, tense Meto un moro, chita, y vamos para donut Chita ¿Qué haces ahí arriba? Baja, baja Para donut, juntos ¡DONUT! Bueno En su base, podéis ir para B En su base, temple, el último Está medio, medio, medio Ojo que os pilla Otro cheetah ¡Ay! No le he dado G Otro cheetah ¡Ay! Me ha colado uno Bueno Me ha colado, uno en su base, uno en su base ¿Cole? ¿Qué es otra mía? Me cubres, que me cubres La derecha uno, apunta Lion, mata a B Ha pasado Vamos, vamos, vámonos. ¿Había otro en el Pilar o no? Sí, Pilar. Está muy tocado, está muy tocado. Tígame. Es la mierda esta azul. He dejado una flash en el side, por si me quieres flashear al sol. No, no puedo. No tengo nada, voy por cheat ahora, ¿vale? Voy por cheat ahora. Quita un tiro. Bueno. ¿Una WP la queréis? Debería haber una WP ahí dentro, cuidado. Me matan por la espalda. Buena. Tranquilos ahora, podéis ir para... Tranquilos. Tranquilos. Sol, 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 sol. En túnel, en túnel. Hay que plantar, chicos. ¿Me flashe a alguien, Sol? Sí, vaya. Si quieres otra. Aguantala. Había como cheat, por eso. Buena flash, pero no le puedo matar. Hay uno. Cheetah, cheetah, cheetah uno. O sea, buena. Tres contra uno. Es que mira cada uno. Da túnel, yo creo. Azul. No veo nada. Pilar, Pilar. Estoy ciego. O sea. Después del humo. Ha entrado medio ya. Ah, después. Después del humo. Está en templo. Sale del templo. Sale de templo. Sale donde hay. No pierdes el custo. Puedo flashearte rampa, te flasheo rampa cuando veo que ciega Tengo otra, tengo otra, quedate cerquita Te flasheo otra Ya, cuando veo que te ciega Si que lo has cegado, se ha ido para atrás Le meto humo al de rampa Y me encargo yo de túnel con el AWP si queréis Mira el humo de rampa, please, Tencer Te metes otras flas y miras el humo de rampa Ventana tengo, gente Me encargo yo de túnel con el AWP Jugar juntos rampa He boosteado en la caja Muerte túnel Muerte o medio Muerte o medio Retomo medio No hay nadie de boosting, no hay nadie de boosting ya, es cual Te miro túnel? Te miro túnel, es cual? No veo Tengo túnel ya, es cual? Bien Vamos que podemos Si queréis hacemos start-up y acabamos aquí No, no, no se acaba, va Sal medio, si quieren, sal medio Tira a modo de lo tiro Te puede seguir rápido, ponte anti-flash Cuidado, no hay niña Tranquilo, voy a quitar el pingo Ahora se lo pachar un bristazo Me tiran H de medio Quédate, quédate Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Te cargas tú de medio, purple Vale, encárgate de medio Ya te miro main de A, tranquilo Ya lo pillas Me molea en cheetah Tengo main de Aion, tranqui Me ha entrado, templo, me matan Esmuya, voy a entrar de nada ya Está dentro del templo Ayudad a A, plis, está dentro del templo Templo de Donut Los dos side, los dos side Último side, a la izquierda Buena squad Tengo flash para rampa Tengo flash para rampa Laceo rampa, gírate Tengo otra flash, gírate Tengo tunnel con el AWP Ok, puerto a medio Tranquilos, tranquilos Remoleo ahora, puerto a medio Tenéis un humo activo en tunnel Ahí va, otro medio Tranquilos, pro Podéis avanzar con el side rampa Avanzad la rampa con el side Matarlo, matarlo Buena, ya está Yo tengo ventana, amarillo, ponte defensivo Ponte pasivo, ven de B Yo tengo ventana, quédate tú ahí, Kratos Ponte... En B, Kratos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es mi criatón cerrando! ¡Eso es! ¡Samoyed o Ron! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Buenas, dale! ¡Buenas, dale! ¡Buenas, ganamos! ¡Sí, señor! ¡We did it! No me jodería, eh! Pegar un 11-4 Ir de listo Y encima que te acaben ganando la partida Y te vayas corriendo y llorando al servidor ¡Vamos!